de la leche al burrito carpintero con una carnales en esta ocasión les voy a enseñar cómo poder hacer una plantilla para poder hacer la ranura de tus muebles siguen el vídeo como anda carnales en otras ocasiones acuérdense que les he dicho a todos esos carpinterasos huevones ya saben que luego me refiero hacia la raza que que arman sus muebles a tope nada más cortan su pieza y la otra la una la unen así como tal esto es a tope es el clan de los huevones de los a tope de los huevones entonces normalmente yo le hago ranura al mueble y mire le marco una raya y le hago la ranura la ranura es donde cabe este material que se supone que esta plantilla esta que tenemos aquí que nada más prácticamente es una tabla con unas tiras pegadas y al recorrer tu router hacia la ranura pero esta que esta ya no funciona el router le cambié la base como tal tiene esta base pero la moví de lado la moví de un lado para el otro la recorrí y la gire porque porque la base estaba mal pero me di cuenta que aquí la base tiene una medida menos entonces el router quedaba mal la medida quedaba más reducida y lo recorre de un lado entonces el chiste para no hacerlo tan largo que éste ya no queda voy a hacer una plantilla nueva pero voy a aprovechar la ocasión para poder hacerla que era normalmente lo que queda hey acá estoy acá estás grabando del otro lado estás grabando acá estás grabando ya entonces para no hacerlo tan largo que bueno lo que voy a hacer es una plantilla nueva esta madre no es nada más que una tabla con unas tiras pegadas donde se recorre el router esta hace una ranura más o menos como de 66 centímetros tiene 80 centímetros ahora la voy a hacer un poco más larga la voy a hacer de un metro de medida para que quitándole prácticamente lo de donde está lo burrazo del router y lo que va a quedar el cajón más o menos que de 80 centímetros que en la carpintería es raro que hagamos muebles de 80 centímetros lo más en este caso para mí normalmente lo más ancho que los hacemos son de 60 centímetros 70 exagerado entonces lo primero que voy a hacer es que pegar una tira a nuestro material voy a darme cuenta que el material está recto o no está recto voy a pegar esta tira la del costado de acá y la del costado de allá que van a ser estas pequeñitas esto va a ser hecho a la medida de tu router porque no hay otra otra cuestión tienes que hacerlo a la medida de tu router vamos a hacer esto y vamos a hacer esto de acá pero obviamente que primero voy a voy a cortar voy digo voy a clavar esta y esa la vamos a dejar al final pero voy a dar como referencia para ver hasta dónde llega el router sigan el vídeo lo voy a hacer en cámara rápida para que no esté tan tardado y ya que tenemos como tal nuestro nuestra tira pegada en lo que es la base igual al router ya tiene una cuchilla de media con esta vez con valeros es de doble de doble filo esta de aquí de media pulgada entonces lo que voy a hacer es nada más sacarla unos seis milímetros de nuestro router lo voy a pasar y voy a hacer la primera ranura que la primera ranura la que voy a hacer es de ahí aumentarle lo que es el grueso del material para poder ponerle el otro top lo voy a hacer entonces a pasadito un pequeño escándalo después de que ya hicimos esta ranura como tal esta de aquí lo que voy a hacer entonces es poner nuestro en este caso la voy a hacer para un MDF de 15 milímetros ya sea MDF o triple A lo voy a poner al ras acá y voy a marcar la línea yo sé que esta línea de aquí es la que tengo que dejar entonces del borde de nuestra cuchilla al otro costado del router en este caso como se dieron cuenta yo paso mi router siempre de este lado para poder sacarlo del otro lado lo que puedo hacer es sacar nuestra cubierta y poner lo que es la cuchilla al ras la punta de este de esta cuchilla la voy a poner de este lado la voy a poner al ras entonces la voy a poner al ras de lo que marcamos aquí adentro en la raya que se marcó en el interior en esta que se ve acá adentro en esta esta línea que se ve aquí esta de aquí enfócala esta línea de aquí es lo que le aumente que es lo grueso del material de este material de un lado lo pegué acá y del otro lado marqué la línea entonces yo sé que esta línea es lo grueso que tengo que aumentar el otro material voy a poner la punta de nuestra cuchilla de este lado de aquí que es esta de aquí voy a poner este grueso aquí al ras y voy a marcar lo que es nuestro router la base del router la voy a marcar yo sé que a esta medida entonces ya tenemos lo que es nuestra medida pero que podemos hacer podemos pegar un pedazo de tira pequeña como esta y hacer una muestra y si tu muestra te da que ya te da exactamente lo del material entonces quiere decir que ya tenemos nuestra plantilla a la medida voy a hacer una como pre voy a medirle cuánto tiene de aquí a acá a mí me dice que tiene 15 centímetros y medio miren tiene 15 centímetros y medio aquí nuestra medida que es esta de aquí tiene 15 y medio entonces le voy a dar 15 y medio un poco más para acá y voy a marcar la raya vamos a ver qué tal queda entonces nuestra medida veanlo en cámara rápida como lo hago pendientes como ya se dieron cuenta la clave está simulando el otro tope pero me di cuenta que que miren que no está la medida quedó más grande que quiere decir aquí que entonces nos falla o nos miente como tal la medida así como la puse se supone que yo la dejé a 15 y medio y no quedó bien otra que se puede hacer otra cosa que podemos hacer para que te quede bien exacto es así como está el router encendido lo prendo y no quedo bien lo prendes y lo recorres para que te des cuenta donde queda se supone que el router ahí quedó a la medida vamos a marcar la línea y entonces vamos a hacer la otra transferencia de la medida que entonces ya nos daríamos cuenta que aquí dice 15.3 lo vamos a marcar a 15.3 son 2 milímetros menos lo que nos dimos cuenta que quedó mal 15.3 y 15.3 lo vamos a marcar y aquí es como nos vamos a dar cuenta si si de verdad ahí queda ya nuestra medida igual lo que tenemos que hacer es de la misma manera pegar esto a una tira y de la tira es nada más sacar la dimensión ¿por qué les digo que le peguen una tira antes? porque si lo llevas a dejar y no te queda la medida lo que tienes es que te va a quedar tu ensamble y lo que queremos es que quede lo más apertado que sea lo vamos a echar a andar entonces un poco de escándalo y se van a dar cuenta entonces ahorita si si queda o no queda la medida que tiene la medida que tiene entonces es esta miren aquí ya casi queda nos falta como un milímetro si lo metemos a fuerza ahí ya queda pero no queremos que quede entonces ya nos dimos cuenta que esta medida si queda no lo vamos a recorrer un milímetro vamos a marcar aquí esta medida vamos a poner nuestra otra tira pero lo voy a dejar un milímetro recorrido para que así nos quede justo debe de quedar justo o entrar justo ni apretado ni aguado pero entonces ahorita van a ver como lo hago ya en la rápida le pego la tira hacemos la prueba y ya vemos si si de verdad dentro de nuestro material es que me hace pita el calaguitas caballo ya síguele entonces como tal ya le pegamos la tira ya le se dieron cuenta las dos tiras las cortamos estas dos chiquitas tiras dos chiquitas pelucas las fuimos poniendo estas aquí intermedia se dan cuenta miren queda justa para que para que así llevemos una misma medida que no digas ah es que no mames nada malo marcas y no quedo bueno entonces vamos a hacer la prueba un poco de escándalo vamos a ver si entonces ya queda que la medida que le había hecho era la otra vamos a ver si si le quito un poquito para que quede mejor nuestra medida lo voy a encender desde aquí lo voy a pasar y lo voy a regresar y los lentes quien sabe de chinga quedar a tantos equipos de protección que hay y no me pongo ni siquiera los lentes bueno como tal aquí ya se hizo la ranura lo voy a pegar aquí y no queda bueno si queda pero queda apretado miren ya queda justo aquí el material la idea es que quede un poco más más holgado que no quede tan apretado para que para que así al momento de que lo pongamos ya quede chido pero aquí ya nos damos cuenta que entonces nuestra tira ya la hizo corrida de lado a lado lo único que aquí tenemos que hacer entonces es que aquí ya es donde se cometió el error lo que yo les había dicho que ya se había pegado y vamos a tener que rebajarle pero ahorita le trabajamos ese no es el problema le podemos ponernos notaba que no está descajado el material lo podemos golpear un poco y entonces ya vamos a hacer que quede como tal nuestra medida entonces aquí nos hizo falta todavía recorrerle un milímetro más para que traiga nuestra medida lo que se supone que ahí era pero no quedó a medida y ya lo pasamos tanto como de un lado como del otro la cuchilla ya pega de un lado bien y ya pega del otro se recorrió pero le hizo falta quitarle entonces ese milimetrito que es lo que le estorba pero ahorita se lo quitamos no se preocupen entonces yo creo que lo voy a trabajar con una lijita o a ver que chingalago lo despego y lo vuelvo a pegar siguen el día prueba y error porque es lo que hace que tu que se pieza en este caso tu MDF entre bien justito y no quede como benditos y 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 ya que viene la medida le voy a echar pegamento a la última tira y se la voy a pegar acá que va a ser nuestro tope como tal por si en algún dado caso que tengamos que hacer una ranura y para que no nos pasemos va a ser nuestro nuestro tope ya sabemos entonces que ya quedó lo voy a pasar hasta el final que es donde va a tenerla lo que va a seguir ahorita lo que tengo que hacer entonces ya para últimas o por último lo que voy a tener que hacer es ya sacar nuestra ranura completamente hasta afuera pero para que no se pero para que no se no se vaya a chingar el banco yo le voy a poner esta tira acá abajo se la voy a poner como casi como sobrante para que sea la la que si se llega a joder algo se llega a bajar de más no vayamos a chingar el banco la voy a ir bajando entonces poco a poco para que traspasemos todo lo que es hasta abajo y ya sabemos que ya tenemos nuestra venida pero eso ya lo van a ver en cámara rápida bendita agüita porque no todos son caguamas como se dan cuenta que miren aquí ya quedó la plantilla ya pasa lo que es el triple A y el MDF o la medida para lo que lo vayan a necesitar lo único que tienen que ponerse a pensar es que que tienen que hacerlo para la medida del material que necesiten porque? porque entre el triple A y el MDF y las melaminas cambia el grosor pero aquí ya quedó miren entonces ya sabemos que ya pasó que ya pasó nuestra madera que queda justa que no queda aguado lo que tengo que hacer es marcarlo acuérdense que la última tira que pegue fue la de acá yo le voy a poner unas flechas yo sé que donde debo de empezar mi corte es del lado de acá me va a marcar que debo de empezar mi corte para el lado de acá es muy austera esta plantilla muy autóctona es muy rápido no crean que la voy a hacer de caoba o de una madera así bien fina que podría hacer? la pueden hacer de una caoba o de otra madera fina yo aquí ya tengo para una cocina que estoy haciendo marcado donde voy a ocupar lo que es mi trazo voy a agarrar mi plantilla yo sé que mi plantilla ya está derecha esta hecha de un material grueso que es como en este caso unos 9 milímetros de MDF y exactamente a donde quedan nuestras rayas que en este caso se ve aquí aquí está la raya la ranura que yo quiero hacer yo voy a poner mi plantilla aquí ya va a depender de como la quieran prensar ustedes como la quieran asegurar en este caso yo le voy a poner unos clavos porque? porque es lo que se me hace más rápido a mi le puedes poner a lo mejor no sé una prensa en un costado le pueden poner un tornillo o lo que quieran nada más aquí diferenciar el caso o va a haber una excepción en dado caso que que? que tu material o el material donde se lo vayas a hacer tenga un laminado plástico en este caso que puede ser una formaica o melamina como la conozcan en este caso que es un laminado plástico lo que yo voy a hacer es clavarlo no voy a evitar rollo le voy a poner un clavo aquí y un clavo del otro lado ya sabiendo a consideración que ya mi ranura ya quedo a la medida que yo necesito lo voy a poner clavo uno aquí y uno allá van a quedar para allá y para acá entonces la ponemos a la medida y lo clavo yo sé que mi plantilla ya no se va a menear y aparte ya lo va a pasar y lo voy a dejar a la medida que necesito entonces volvemos a conectar el router ya saben que cuando no ocupen las herramientas desconecto eso tengo que considerar aquí una cosa que tengo que perforar la plantilla y el material a lo que lo vayamos a hacer en este caso si se acuerdan nuestro yo ocupo una ranura de medio centímetro y nuestro material tiene 9 milímetros o sea que entonces serían 14 milímetros lo que tengo que perforar tendría que bajar nuestro router a 14 milímetros lo puedes medir de tu borde de lo que es tu borde arriba lo mides tus 14 milímetros lo vas a medir aquí vas a medir tus 14 milímetros y ya sabes que ahí te va a quedar tu ranura de lo que es medio centímetro o lo puedes ir jugando como necesites en este caso como el router no se mueve lo que puedes hacer es marcar tu router aquí en esto de aquí le haces una línea y cada vez que pongas la broca si la pones bien al tope el caso llegue vas a saber que esa es la medida entonces voy a hacer una primer prueba y me voy a dar cuenta si le hace la ranura como la necesito a medio centímetro o le hace falta que le baje o que le suba en este caso creo que lo dejé antes vamos a hacer una prueba ahí le hace falta un poquito nada más bajamos nuestro router lo que necesitemos lo bajamos un poquito y así ya nos evitamos de que sí que no pero creo que ya no era muy poco nada más le faltaba como un milímetro o dos y entonces nos damos cuenta que aquí ya le quedó medio centímetro de ranura abajo y aquí ya entra nuestro material listo no yo no digo listo yo digo se armó la machaca entonces así está entonces carnales tan fácil y tan práctico que es hacerte una plantillita para que cuando hagas un proyecto tu mueble no te quede a tope y lo que vas a hacer es que tu mueble quede con un poco más de refuerzo lo que es hacer la ranura o al igual cuando tienes que hacer un entrepaño lo que hace mi buen Manuel el carpin meme que lo que hace es pinta el mueble completo y después ponen los entrepaños para que para que te evites después que a lo mejor no tienes espacio para poder pintar son buenas técnicas también las que ya saben cada quien aquí trabaja a su manera yo les puedo decir que lo pueden hacer así porque tu mueble va a tener más resistencia y aparte va a quedar un poco mejor pero pues eso ya es a excepción de cada carpintero ya saben que aquí hacemos las cosas bien o nos gusta tardarnos un no hay en hacer cocinas por eso hacemos plantillas para que quede bien hecho se despide de ustedes el burrito carpintero y dejen su like compartan y suscríbanse porque la mayoría no se suscriben nada mas vienen al chisme de los canales pendientes de los canales pendientes de los canales de los canales de los canales de los canales